Hola Charito. Hola Vanessa. Chau Charito. ¿Cómo que chau? ¿A dónde vas? He venido a recoger mis cositas. Hoy inicio una nueva vida con Peter. ¿Cómo? Sí, nos vamos de las lomas. Vamos a poner un salón de belleza así muy regio en un lugar así céntrico y de moda. Y no te preocupes porque les voy a mandar vales de descuento. Ah, Vanessa, pero una preguntita. ¿Tú estás enamorada de Peter? Ay Charito, ya no tengo 15 años, mi amor. Y si un hombre galante y gentil me ofrece iniciar una nueva vida con todas las comodidades, no le puedo decir que no. Bueno, en ese caso, felicitaciones. Peter es muy buena persona y te va a tratar como una reina. Eso espero. ¿Está mi hermanita? Me quiero despedir de ella. Ah, no, no, no. Salieron. Lo que pasa es que van... No sabes, Vanessa. No sabes lo que ha pasado. Escúchame. Ay, no, no. Venga, Cacharito. Cuéntamelo todo sin respirar. Mira, mira. Tere, ayer salió a trabajar y no vino hasta la madrugada. Se fue con Brenda. Yo tenía que ir a acompañarla a la discoteca para cuidarla, pero... Bueno, pasaron algunas cositas que, en fin, y así que ahora se han ido los tres a encarar a Brenda. Ay, qué penita. Pero felizmente que no le pasó nada a mi Teresita, ¿verdad? No, no, no. Ay, bueno. Ok, voy por mi cosita. Bueno. Ni más vuelves a trabajar con esa loca. Pero, mami, yo soy modelo. Serás modelo, pero esa Brenda es mala influencia para ti. Como todo lo que viene de Vanessa. ¿Qué dice Gilberto? Fue ella quien la trajo. Todo esto es culpa suya. Puede ser, pero ahora ella no está. ¿Y cuándo va a regresar mi tía? No lo sabemos, hija. Ni siquiera sé dónde está. Ya vamos. Entremos. Apúrate, oye. Pasa. ¡Tía Vanessa! ¡Volviste! ¡Ay, chao, chao! ¡Ya volvió! Hermanita, ¿dónde te habías metido? Hola y chao, hermanita. Ahora sí me voy. Vanessa, ¿no hay necesidad? ¡Eh, Nellycita! ¡No le hagas perder tiempo a tu hermana! ¿No ves que está apurada? Y yo te ayudo. Por aquí. ¡Hilberto! Déjame hablar con mi hermana. Por favor, no te vayas. Vanessa, ¿podemos hablar? Ay, ¿qué me vas a decir? Que me aleje de Teresita. Que soy un estorbo en esta casa. Que por mi culpa no llego anoche. No, yo prefiero ahorrarme todo ese discurso. Y mejor me voy. Yo no te voy a reprochar nada. ¿Qué dijiste? Que no te voy a reprochar nada. Entiendo que todo lo que hiciste por Teres fue pensando en lo mejor para ella. Hermanita, ¿eso quiere decir que no me odias? ¿Y que no quieres que me vaya de tu casa? Vanessa, ya te perdí 20 años y no quiero perderte otros 20 años más, hermana. Ay, hermanita. Pero, pero no sé, hermanita, porque la verdad yo, yo ya no me siento cómoda en esta casa. Fue muy feíto lo que escuché ayer. Entonces, ándate, no pasa por nosotros, no te preocupes. Vas bien, manda fruta. ¡Gilberto! Tía, ya escuchaste a mi mami. Ay, sweetie, no sé. Déjame pensarlo. ¡Miguel! 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 Hermana